Comenzó, comenzó ayer 30, 31, primero y vamos hasta el 22 de septiembre con todas las modalidades y todos los campeonatos que se van a hacer durante todas estas jornadas. Mucho trabajo, ¿no? Lleva a organizar un estatal de tal dimensión. Sí, la verdad que nosotros cuando terminamos nos tomamos un tiempito, un mes, y después trabajamos todo el año para un evento de esta magnitud. Lleva muchísima logística, se mueve muchísima gente, entonces hay que estar preparado para recibir a tantos participantes. ¿De dónde vienen esos participantes? Bueno, este año nos visitan desde Chile, Perú, Venezuela, Brasil y de toda la Argentina, desde Ushuaia hasta Jujuy, San Juan, Mendoza, bueno, todas, todas las provincias están presentes en el Lanza Tu Anza. ¿Cuántos participantes? Hasta el momento tenemos alrededor que van a participar de este año 5.000 personas durante las 14 jornadas que tiene el certamen, ¿no? Y los campeonatos que se hacen a partir de este año. ¿Qué modalidades se practican? De todas, partiendo desde clásicos, jazz, contemporáneo, folclore, árabe, tango. Este año incorporamos el campeonato mundial de tela, de acro tela, danza aérea, así que tenemos todas, no quedó ninguna afuera. Y recordemos, ¿hace cuánto que se realiza este certamen? Esta es la séptima edición del Lanza Tu Anza y todos los años hemos ido agregando días, modalidades, concursos, premios, entonces, bueno, se está haciendo muy grande. Se nota el crecimiento año tras año, ¿no? Sí, la verdad que sí, se nota el crecimiento a partir del trabajo que venimos haciendo y la importancia y la relevancia que le damos a todo lo que es el concurso, la transparencia, etcétera, todo. Y hace 7 años, ¿por qué decidiste apostar por esto? Y yo fui docente de danza durante muchos años y, bueno, en un momento dije, me encanta, me encanta la organización de eventos y nos pusimos a trabajar con mi equipo para armar un certamen de estas características. Bueno, soñamos con algo así, pero no tanto. Chicos de todas las edades, ¿no? Sí, sí, tenemos nenitos de 3 años participando, hasta gente adulta, senior, que vienen a bailar tango, que vienen a participar de la Copa Senior, que es un evento exclusivamente dedicado para la gente adulta. Sí. Uno de los mejores teatros que hay en la ciudad. Sí, bueno, acá en el Teatro del Lago, que es como mi segunda casa, aparte de ya desde el año pasado, que está totalmente renovado. Estamos acá, frente a la municipalidad, que también está siempre con nosotros, apoyando este tipo de eventos que tanta gente convoca a Carlos Paz. Bueno, me imagino que también hay un buen nivel en este certamen, ¿no? Sí, sí, la verdad que el certamen se ha forjado, digamos, la fama de tener como muy buen nivel. Hay profesores que por ahí dicen, no, no sé, no me animaba, traje un solo grupito porque quiero ver cómo es. Sí, tiene muy buen nivel, por suerte, y sirve porque los jurados también ayudan a que los profesores con sus devoluciones puedan ir mejorando, ¿no? Año tras año. ¿Cuál es el cronograma de actividades? ¿Qué hay? Y bueno, durante el certamen nosotros tenemos diferentes tipos de concursos y aparte, paralelamente, se desarrollan todo lo que son workshops que se hacen en el Howard Johnson. Bueno, en este caso tuvieron ya a Leonora Casano presente. Sí, estuvo Leonora, Lidia, Segni, Walter Canventori, que fueron los jurados que estuvieron en estas jornadas de clásico y contemporáneo, estuvieron dando seminarios. La semana que viene vienen los jurados de otras modalidades y se van a seguir dictando otros workshops. Un esfuerzo conseguir a estos artistas, ¿no? Sí, la verdad que nosotros contamos este año con 25 jurados de todas las modalidades, entonces, sí, vienen de todos lados, hacemos toda una, como te digo, una logística durante todo el año para poder convocarlos, sí. Recordemos hasta cuándo va a ser. Y va a durar hasta el 22 de septiembre, así que terminamos con la jornada de tango, invitamos a toda la gente de Carlos Paz que venga a ver la final de tango que se va a hacer aquí en el Teatro del Lago el 22 de septiembre. En realidad lo invitamos a todas las finales, pero a la de tango especialmente, porque es un evento que lo hacemos con mucho cariño para la gente de Carlos Paz. ¿Son de lunes a lunes? No, nosotros entre semana, lunes, martes y miércoles, como que frenamos para también darle la posibilidad a la gente del interior que pueda venir y agarrar el fin de semana.